qué tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima el ring de unión eléctrica divide el corazón de los fanáticos prepara el corazón prepara la garganta porque se viene el combate estelar a 10 rounds por el título latino plata de la categoría mediano del consejo mundial de boxeo en el rincón azul con un peso de 71 kilos 900 7 1 900 récord oficial 15 combates realizados 10 triunfos 5 derrotas 7 ganadas antes del límite para el hombre de las varillas provincia de cordobas provincia de córdoba martín ese quiere burlación en el rincón rojo con un peso de 70 kilogramos 7 0 récord oficial 26 combates realizados 20 triunfos 5 derrotas un empate 3 ganadas antes del límite para el chúcaro de puerto madrid chubut jonathan wilson sánchez primer round señores ya hablé con ustedes en los vestuarios ya le di las instrucciones en el vestuario hagan una pelea limpia y buena se saludan en sus rincones éxitos los dos físicamente bolasio es un mediano casi natural mientras que sánchez tira más al super welter de hecho los 70 kilos oficiales que marcó ayer están muy cerquita 200 gramos no más de la división inferior a la que hoy lo tiene como campeón latino plata de el cmb 3 se sale de la vaina el chúcaro glasio concentrado también cara a cara lo vivís en boxeo de primera por teis sports todo listo para el título todo listo para el título vamos ten keeper segundos afuera primer round y a darse 10 rounds o menos bolasio de negro sánchez y celeste un buen pero gran actuación cumplió el cordobés ante amilcar vidal en su última aparición el 29 de diciembre pasado un buen boleado con continuidad en el lanzamiento de golpes de entrada el de las varillas radicado en zacanta buen combate el bula como le dicen al de córdoba sánchez sánchez con firmeza todavía no sacó a fondo las manos ahí lo hizo con la zurda sin llegar muy bueno muy bueno el cuervo silva con facilidad sánchez se sacó de encima a david romero y a omar díaz si dos victorias seguidas por knockout la de 10 en un round fue sorpresiva por lo contundente parejo pero decíamos está atravesando un buen momento el madrinense que buena mano cruz de izquierda arriba fuerte sólido últimamente trabajó con Juan Ledesma cruz de izquierda el entrenador el entrenador bonevense que hoy no está en su esquina porque viajó a londres con cecilia romano ganó pierda sánchez debería pelear en super welter uno entiende para mostrar su mejor versión domina el combate si evidentemente es una categoría de paso la de peso medio que de igual manera tiene un campeón argentino que no es un mediano natural como el valiense Gerardo Vergara que la mayor parte de su trayectoria le hizo en las 154 libras ancho al cuerpo de Bulacio guardia bien cerrada de chúcaro le va avanzando buena guardia sin prisa pero sin pausa cuando queda un minuto para que termine el asalto inicial hoy tenemos tarjeta de la gente no se olvide aquí está el código QR para que escaneen y si bien Bulacio no viene a ganar Marcelo entendemos que a Vidal le ganó aunque se la dieron perdida además mejorando su actuación ante el uruguayo gancho que había sido derrotado por knockout técnico años antes en la FAP lo domina presiona Bulacio grita a la gente que obviamente está con el cordobés que volumen tiene la voz del árbitro un buen round gustapa cuando habla buena zurda arriba de Sánchez otra izquierda más por dentro se metió la derecha de Bulacio intentó repetir el de las varillas buscó el culpa o el chúcaro amarrados y se va a la vuelta inicial y se fue nomás segundo round donde llegó a la pelea de semifinal cayendo frente un buen cross al cuervo silva al cuervo silva al cuervo silva buena peca y más atrás ocupó efímeramente un super mediano también sí, campeón latino una particularidad en 2017 bien ancho de izquierda de Sánchez buen combate se mantiene activo con su golpe buena izquierda del cordobés le pide Sarmiento que levante las manos que no se prendan el cambio de golpes sabe que Sánchez es peligroso el mejor mejor Sánchez claro suelto suelto muy bueno boxeo claro lucido a su distancia muy bueno asoma como el mejor el chúcaro con el apodo tatuado en la espalda va buscando parejo a la izquierda de volacio la derecha abajo parejo Suelto, 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 suelto. Cuando le baja a un ritmo a la pelea es mejor Bulacio. Le suplica la continuidad del jab a Bulacio. Croce izquierda. Ahí trabaja. Toco bien de derecha y salió por piernas. Había desairado el avance de Sánchez, pero no se amedrenta. Domina el combate. Segundo representante de la provincia patagónica en esta noche, de Cordobesa, el primero, ganó recién Walter Matisse Jr. Juntos ocho a Roberto Moreno. Excelente. Luchó Sánchez. Lento para achicar el de Puerto Madryn. No puede meterse en la corta. Donde es mejor Sánchez. Aparece la habilidad de Bulacio. Buena guardia. Hació aquella noche en Berazategui. Suelto. La última velada de 2021. Buen round. Zapatea, Bulacio, la luna. Excelente aperta. De derecha, recta, precisa. Ancho a la izquierda. El Pusky, el Cordobés, que ahora metió un buen ascendente. Ancho a la derecha. Que impactó en el plexo solar. El Chúcar Sánchez. Lo domina. Impactada a diez. La domina. En la noche cordobesa. En el día que esta provincia tiene la final. Está viendo unos buenos papás. En el campo. Buen round. Derecha. De Bulacio. Sánchez buscando el cuerpo. Ahí metió una derecha boleada. Combinada con la izquierda en gancho. Pero sin profundidad. Sin pimienta. Excelente. La voz que invade el ambiente es la de Francisco Sarmiento, el técnico de Bulacio. Y en el avance de Sánchez los sorprendió la campana. Tercer round. Se salpicó un poco de justicia la cosa cuando el consejo ordenó revancha directa con autoridades neutrales. Bueno. Tercera vuelta. Un buen trago. Arrancó Bulacio pegando bien al cuerpo con la derecha. Perfecto. Tarjeta de Luciano en pantalla. Ya va a aparecer la de la gente. Ahí la tienen. Se dividieron los rounds. Pueblo y palo ahí. Con izquierda a Bulacio. Responde Sánchez. Lo vuelve a buscar el cordobés. Trata de llevarlo con los golpes rectos. También con los cruzados. Tocó arriba Sánchez con la zurda. Retrocede Bulacio. Cruz la zurda de Sánchez. Bueno, bueno. Derecha de Sánchez. Aprestando el acelerador del chúcaro. Logró un pequeño pasaje de desborde. Le queda incómodo ir a buscar la pelea a Sánchez. Pero cuando trabaja sobre los envíos de Bulacio antes que rearme la guardia, encuentra alguna ventana. Derecha arriba de Bulacio. Zurda por dentro del chúcaro. Suelto, 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 suelto. Suelto, suelto, suelto. Es buena mano. Buena combinación de tres golpes de Bulacio. Cerrando con el gancho del cuerpo y luego con otra derecha abajo. Cruz de derecha. Cruz de izquierda. La zurda del cordobés. Ahora retoja. Excelente. Cuarto round. Quinto round. Cayó la fresca en Córdoba. Un beso. Salen los abrigos. Un buen beso. Nosotros ya estamos en el quinto asalto. Un buen beso. Campeonato latino plata del Consejo Mundial de Boxeo. División mediano. Un buen bollado. Dulacio al frente en la tarjeta de Jonet. También en la de la gente. Bien. Buen combate. Sánchez, perdón. Lo tiene arriba el público. Suelto, suelto, suelto. Quedan amarrados. Mucho clinch, insisto con eso. Bulacio abajo con una derecha. Suelto, suelto, suelto. Es difícil darle la vuelta a alguien que propone tanto clinch. Pero Sánchez no logra conectar seguido como recién. Ahí metió una buena derecha el madrinense. Se queja. Bulacio da un golpe en la nuca. La pelea prosigue. Mucho reclamo de un rincón y de otro al referí. Que está tratando de encauzar lo mejor posible esta pelea. Que se viene enredando. Más de lo que quisiera. Buen zurda de Sánchez. Apareció el chúcaro. Suelto, 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 suelto. Debería empezar, insisto, la mañola buscando el cuerpo Sánchez. Y cerrando arriba. Así. Cross de izquierda la cabeza. Sánchez con la combinación. Buenos burdasos. Que llegaron a la humanidad de Bulacio. Suelto, 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 suelto. Que nuevamente recurre al amarre. El árbitro le había advertido sobre esa situación. Suelto, suelto, suelto. Al cordobés. Muy bien. Que insiste. Y está madurando en menos uno. Se ve ahí. A la vuelta de la esquina. Presiona Sánchez. Suelto, suelto, suelto. Al diablo con el cartel. Muchacho, venga, venga, venga. Cuando digo break, no me paso atrás y no volveamos. Estamos en última. Usted ojo con la cabeza. Buena guardia. Lo escucharon al árbitro. No se exime de mayores palabras. Buena derecha de Sánchez. Al cuerpo con la zurda. El chúcaro. Suelto, suelto, suelto. Sulacio lo amarra. No lo deja hacer. Excelente Aper. Le teje la telaraña cuando llega el chúcaro con dos izquierdas y una derecha. Le balanza el Bula. Pasando un buen momento en la pelea Sánchez. En el contexto de lo que fue el combate, obviamente. Sur de arriba, derecha. Falló la izquierda al chúcaro. Pero había acertado. Buenas manos en ese arrebato. 23 segundos le quedan al quinto round. Por ende, a la primera mitad del combate. Vaya, Bulacio. Con todos esos intentos. Llegó con la derecha, sin embargo. Suelto, sin luchar. Muy bien. Vamos. Que no dejó de combinar. 10 segundos le quedan a la vuelta. Excelente. Va Sánchez. Toca de derecha. Sigue atacando. Buena derecha. El chúcaro. Final. Y la combinación de dos. Cerrando la vuelta. Sexto round. Comienzo. Comienza el sexto asalto. Bueno. Dos jugadores con historia en Super 8. Porque Bulacio participó del primero. Buena pecha. En la primera jornada que hicieron en su ciudad, en Las Varillas. Un buen buen jugador. Ante Gonzalo Coria por Nocaut Técnico 8. 5 de enero de 2019. Comienza a trabajar con la izquierda de nuevo. El de Córdoba. Sánchez con más confianza para ir a buscar. Pareció haber encontrado el camino. Y ahí impacta con la izquierda. Por dos veces. Cantidad, Marcelo. Cantidad ahí. Trata de pincharlo anímicamente a Bulacio. Muy bueno. Esa es catearlo. Ancho de izquierda de Sánchez. De evolución de Bulacio con tres golpes. Dos arriba, uno abajo. Mete debajo de la axila Sánchez. Tartó de castigar al cuerpo. Pero rápidamente lo anula. El break del referido. Prosigue con su ataque. Pertinas. El chubutense. Le marca a Bulacio el cuerpo con la derecha. Falla. El trozo. Sánchez. Cross de izquierda. Derecho arriba del chúcaro. Excelente. Y la segunda le pegó a la cuerda. Se está quedando Bulacio. Sí. No tiene continuidad de impacto. Cuando tira, marca más que pega. Está más firme el golpeo de Sánchez, pero igualmente no es muy claro el de la Patagonia, que ahí acierta con el 1-2. Perfecto. El cross de derecha salió un tanto confundido el de las varillas. Suelto, 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 suelto. Usted lo trae. Pareció agarrarse del último vagón del tren Sánchez. Estaba yendo. Está en pelea nuevamente el campeón, el de pantalón celeste, el chúcaro, o el Johnny, como lo conocen amigos y familiares. Menos de un minuto, le queda el sexto. Palo y palo. Abajo Bulacio. Arriba Sánchez con el 1-2. Toca de zurda. De la Patagonia Argentina. Espera ahora a Bulacio. Trabaja abajo. Con izquierda. Abajo. También arriba. Ahí está el código QR. Canen, boten. Confección en su tarjeta. Suelto, suelto. Y ahora que ha de saludos, vamos. Recordamos. Un buen round. La gente está con Sánchez. Toca. Con derecha, con izquierda. Greg. Yo a todos. Nanuca no. Muy bien. Un comiable del chúcaro que no dejó de buscar. Y Bulacio comienza a apelar. Excelente. Posibles infracciones que no son tales. Aguirme te van ganado de golpes. De Puerto Madrid. Cuando suena la campana en pleno ataque. Séptimo round. Se viene el séptimo. Comenzó. Ya en acción. Bueno. Boxeo de primera en Córdoba. Viernes, Urningam. Sábado, Cañuelas. Un buen boleado. Se amplía la ventaja de la gente en favor de Wilson Sánchez, que ahí mete la derecha. Buen combate. Intenta Bulacio trabajar en la corta también, pero no tiene recorrido y por ende sus golpes mueren en el clinch. No tiene buen golpe curvo Bulacio. Por eso en la corta Sánchez siempre es mejor. Muy bueno. Aquí anda el cuerpo del Chúcaro. Hizo devolver Bulacio. Muy bueno. Pero hay golpe y hay toque. El golpe ahora es de Sánchez. El toqueteo es de Bulacio. Derecha volcada del Chúcaro. Parejo. Espera permanentemente y ya vea el cordobés. Más recio, más firme ahora el andar. Qué buena mano. Perdió frecuencia con el Chábulo hace eso. Eso le complicó la pelea. Croner. Miente cuando llega el Chúcaro con la izquierda arriba. Excelente. Bueno, es el volumen de golpes de los primeros rounds. Genial. Más traslado. Más clinche como ese. Llegó Sánchez. Antes que Bulacio se le va a lanzar con la derecha arriba. Claro. El campeón es Sánchez de Celeste. El retador es Bulacio. El pantalón negro. Excelente. Espera mucho. Sánchez piensa. Conecta a las derechas. De refilón llegó la segunda. Pero Bulacio no responde, Marcelo. No es justamente quien está con voluntad de aprovechar los quedos de Sánchez. Buena guardia. Luce mejor el campeón. Más laxo el cuerpo de Bulacio. Tiene estilo con el jab. Buen round. Pero no le da continuidad ahora. Excelente. No maneja la distancia. Ahí coloca un buen ascendente el cordobés. Sale pegando. Hancho de izquierda. Pero no es somilla. Y hay una significativa diferencia en el quilaje de uno y otro. Bulacio ha pesado 71.900. Lo domina. 70. Sin embargo, se lo ve más armado a nivel físico al campeón. Lo que recibe un cabezazo. El abierto solo advierte. Está vindo un buen compás, ¿eh? El rato le había advertido sobre los abrazos. Un buen round. Lo ahora lo hizo tibiamente con una infracción dura. Sánchez sigue suelto, sigue atacando, sigue presionando, sigue buscando, bolea a la derecha, toca de izquierda en cross. Últimos 10 segundos. No abandona la iniciativa Chúcaro. Están amarrados, se para referir, la campana. Séptimo round. Que suena para ponerle término al séptimo episodio. Octavo round. Rojo Sánchez. Comenzó. Nueve minutos para dilucidar. Un buen cross. Cortó drásticamente el Chúcaro en la tarjeta extraoficial de Bocet de Primera. Ahí cambia el golpe, llegó bien con la izquierda. Un buen boleto. El de Madrid. Se planta a Bulacio, también metió lo suyo. Bien. La gente que ganó seis rounds al Chúcaro. Ahí vemos. Vamos. Mucha espera en Bulacio. ¡Suelto! Recién se paró, jembear golpes y perdió en el duelo. Izquierda arriba del Chúcaro. Muy bueno. Azurda recta de Bulacio. Muy bueno. Mucha pausa en esta pelea. Poca claridad. Derecha arriba. Wilson Sánchez. Izquierda en cuerpo. Muy buena combinación con el campeón que llegó bien en el crossurdo a la cabeza. Y los mejores golpes de la noche. Y la derecha reafirmando ese buen momento. Atención que se viene Sánchez. Bulacio se quita mucho. Una buena infracción. Otra derecha más. Se refriegan. Excelente. Y quedan amarrados. Puro clinch de Bulacio ahora. No le mete boxeo. Quiere aguantar. Pasar la tormenta, pero tiene que la ponte. Dos de izquierda de Sánchez. Derecha al cuerpo de Sánchez. Buena combinación. Cerró bien con el cruzado. Gancho el cuerpo. Está todo para Sánchez. Derecha cruzada. Izquierda. Derecha. Casi sin contestar. Está. Excelente. El cordobés está aprovechando la cantidad a Sánchez. Tira, tira. Uno, dos, tres, cuatro. Y está. Aparece el estado físico. Clave. Como clave en la situación que está pasando la pelea en este octavo round. Buena combinación. Otra vez el Chicaro. Y toca con derecha el cuerpo. Cayó el bucal de Bulacio. Lo escupió. Más que cayó. Si me permite. Lo dejó caer. Qué sé. Cuenta. Una zona gris. Pero no está bien. Está muy cansado. Fíjese, Marcelo. Fíjese. Y queda una eternidad en la pelea. El hongo quedó que encima está increyendo. Gancho de derecha. Derecha cruzada de Bulacio. Perdón de Sánchez cuando Bulacio lo amarró. No domina. Excesivo amarre de Bulacio. Izquierda arriba del Chúcaro. Derecha al cuerpo. Izquierda. Otra suelta más. Pareció aflanarse el andar de Bulacio que ahora está soportando un estado intenso. No hay claridad, pero sí cantidad. Hay gancho de derecha de Chúcaro que busca la suelta al cuerpo. Traba Bulacio. Suelta, suelta, suelta. Se le da. Exausto el retador. Uno por uno allí. Se va. El asalto. Que más ha marcado dominio de uno sobre otro con una nueva derecha de Jonathan Sánchez. No penos, Raú. Si no, en el rincón de Bulacio fue más un acicate anímico que otra cosa. Tratando de reanimarlo a un cordobés que se desplomó en el banquito. Un buen bocado. Aparecer de las varillas. Un golpe recto. Atención. Le pone todo Bulacio ese ataque. Buen combate. Un golpe de derecha. Lo aguanta Sánchez. Suelta, 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 suelta. Y amarra. Ahora hay que recurrir al quinto. El Chúcaro. Cross de izquierda. Replicando de Sánchez. Ajá. Y Bulacio. Con golpes previsibles. Pero está tirando mucho. Me parece que se va a quedar sin aire para los dos minutos que queda, Marcelo. Buena derecha. El Chúcaro en contra. Muy bueno. Suelta, suelta, suelta. Sigo el pie, vamos. Le piden lo último a Bulacio. Que siga. Pero es notorio su quedo físico. Vamos, sin agarrar. Pero los golpes no tenían potencia. Y cuando un boxeador se queja tanto es porque no hay otro recurso como para anteponerle al avance del rival. Suelta, 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 suelta. Por momentos Bulacio agacha la cabeza. Y los cruzados de Sánchez rozan la nuca. Cross de izquierda. Y eso es de lo que se queja el de Córdoba. Suelta, suelta, suelta. No se tiene que quedar Sánchez. Se tiene que aprovechar y seguir avanzando. De derecha arriba de Sánchez. Desprenderse rápido del clinch, Marcelo. Domina el combate. Mucha queja en Bulacio. Uno, dos de Sánchez. Cross de izquierda de Sánchez. Dos zurdas del campeón. Y Bulacio es el que pone la cabeza. Y luego se queda. Muy bien. Gancho de derecha. Suelta, suelta, suelta. Está parpadeando mucho el Bula. Llegó con izquierda Sánchez. Falló la derecha. Buena guardia. Contestación. Ebulacio desde las cuerdas. Bueno, suelta, 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 suelta. Buen ramo. Viene su tinte dramático esta pelea, pero... Excelente áfrica. ...ha dado poco. Arriba la mano. Gancho zurdo al cuerpo de Sánchez. Gancho izquierda. La mano dijo que fue abajo. Y otra vez el cross de Sánchez que casi impacta la nuca del peleador de las varillas. Buena izquierda en cross. Domina. El chucano. Suelta, 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 suelta. Otra finca más. Buena derecha de Sánchez. Apatió Bulacio. Está mal el cordobés. Está bien. Un buen golpe. Vamos a ver si define Sánchez que llegó con la derecha. No puede más Bulacio. Le llega todo lo que le tira el madridense. Suelta, 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 vamos. De la situación de quiebre más amplia, más espectacular de la noche. Y llega Sánchez. Y Bulacio sigue quejándose. El árbitro hace caso omiso. Suda de Sánchez en el final de un round complicado para el hombre de las varillas. Décimo round. Lo escucharon ustedes. Últimos tres minutos. Comenzó. Un combate de alto voltaje, de intensidad. Bueno. Un buen dado. Un buen dado de técnica. En donde Sánchez. Buena apestad. Para la óptica de boxeo de primera viene imponiéndose por un punto. Un buen boleado. No así para la gente. Que anota cartulina de siete unidades en favor del Chúcaro. Suelta, 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 suelta. Pero ha tenido buenos rounds. El campeón. En los últimos de la pelea. Buenas izquierdas de Sánchez. Volvió a vacilar. Bulacio. Le dijeron a Bulacio. Rompela toda la mano. Como que quizá esté lastimado. Y que no importa. Que la tire. Buen detalle. Muy bueno. Muy bueno. Está iniciando con el corazón en la mano. El Pugil Córdobés. Sánchez mejor físicamente. Derecha boleada de Sánchez. Vacila otra vez. Bulacio. Sur de arriba. Pasa ampulosamente. La izquierda de Sánchez que quería rematar. Suelta, suelta, suelta. Qué buena mano. Bate en el aire. El campeón latino. Plata. Golpe a golpe ahí. Suelta, suelta, suelta. Suelta. Lo poco que le queda. Rompela la mano. Escuchamos allí que le dice Sarmiento a Bulacio. Excelente. Genial. Eso sí es dejarlo todo. En pos de este título que tiene por ahora. Don Miguel. Jonathan Wilson Sánchez. Bate palmas al público alentando al de las varillas. Derecha arriba de Sánchez. Claro. Lo traba el Bula. Esta situación de Bulacio indica que su pelea ante Viral fue la mejor de su vida por escándalo. Excelente. Uno y uno en el jab. Dos izquierdas de Sánchez. Centro del rim para él. Ajá. Toca. Con la zurda arriba a Bulacio. Devuelve Sánchez. Buena guardia. Echa sobre el oído. Suelta, 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 suelta. Contundente. La mano derecha de Sánchez. Que aprovecha el cansancio de Bulacio. Vuelve a meter la derecha. Excelente. Menos de un minuto le queda la pelea. Zurda arriba de Sánchez. Suelta, suelta, suelta. Cierra. Podría atacar con el uno, dos. Romarra Bulacio. Gancho de derecha. Se derriten las piernas del cordobés. Vuelve a escupir el bucal. Lo domina. El árbitro le toleró lo indecible a Bulacio. Creo que nosotros como texto hubiesen merecido un descuento. El beneficio de la localidad. Está bien, un buen compadre. Suelta, 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 suelta. Proponiendo resistencia hasta el final con lo poco que le queda Martín Bulacio. Busca Sánchez. Falló el uno, dos. Últimos diez segundos. La izquierda arriba. Lo chocaron. Lo amarra a Bulacio. Con las piernas totalmente aflanadas. Completamente sentido a Bulacio y cansado. Cuando llega Sánchez con la izquierda ahí. La campana pone término a esta pelea. Sánchez haciendo ostentación de fuerza. Alza a Bulacio que no puede más. Pero con esa sonrisa termina conforme porque al menos llegó de pie. Bien. Ya dijimos el resultado de Basualdo. Cuando hoy tenemos lo mejor de la pelea. Sí. En principio Bulacio manteniendo el jab. Trabajando la media. Fíjese. El recto de derecha y el clinch. La inteligencia. A partir del quinto asalto. Este todavía es el cuarto. Sánchez empezó a crecer. Y Bulacio a quedarse. Hasta aquí todo el cordobés. Fíjese la inteligencia para imponerse. Pero aquí este es el quiebre. Sánchez empieza a encontrar distancia. A tirar más envíos. Fíjese el cross. Después del golpe al cuerpo. Cantidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así empezó a torcer la historia. Sánchez. A eso luego se le sumó el quedo físico de Bulacio. La posible lesión. Y todo un cóctel que fue a nuestro juicio determinante para que Sánchez diera vuelta a la pelea. Se la llevara a 96 o 94. Y según nuestro criterio merezca seguir siendo el campeón. Octavo round. Golpes abajo. Cruces arriba. Y después tuvo, ya en los dos últimos episodios Sánchez, la chance de tirar a Bulacio. Que si se estuvo de pie es porque Sánchez insistimos en un superhuelter natural que tiene nueve nocauts en veinte victorios. No es un voteador nato, ni siquiera en su propia división. Por eso también Bulacio aguantó. Pero para nosotros no le alcanzó. Fallo de combate es decisión unánime. Tarjeta del señor Enrique Ferrero. 98 a 92. Tarjeta del señor Fernando Caruncho. 97 a 93. Tarjeta del señor Jorge González. 98 a 92. En decisión unánime. Es ganador por puntos. Y se consagra campeón latino plata de la categoría mediano. El consejo mundial de boxeo. El chúcaro. Jonathan Wilson. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sánchez! Jonathan Sánchez supo dar la vuelta con coraje, con estado físico. Se queda con la victoria por puntos en fallo unánime. Amplios guarismos para la nueva victoria del boxeador de Puerto Madryn que ratifica su condición de campeón.